de la tarde. Seguimos bajo riesgo de incendios en nuestra área, pero parece que se acerca un frente frío a nuestra zona. Así es, Brenda, muy buenas tardes. Esto nos dará un alivio ya que van a bajar las temperaturas y por ende el riesgo de incendios también disminuye. Gabriel, vamos contigo. ¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, tenemos de todo un poco. Tenemos buenas noticias y malas noticias para nuestra área de cobertura. Ya lo decían ustedes, un sistema frontal viene en camino, pero todavía en las próximas horas una alerta se mantiene vigente sobre sectores del centro de Texas. Hablemos de ese riesgo de incendios sobre nuestra región. Se mantiene por las próximas dos horas o al menos se extendió hasta las 10 de la noche y esto acaba de ocurrir. Ayer ocurrió lo mismo. Iba a expirar a las 5, lo extendieron a las 7, hoy iba a expirar a las 7, iba a expirar hasta las 10. Vemos que hacia sectores al oeste de la Interestatal 35 y gran parte de la Interestatal 10, el peligro se mantiene. Y es que lo que no está ayudando para nada es la sequía. Vean nada más nuestro monitor, el cual se actualiza todos los jueves. Vemos todo este color rojo hacia sectores de la Prior Pearsall, así como también Pleasanton. Si lo buscamos en la leyenda, hablamos de sequía extrema. Y además tenemos fuerte viento y baja humedad. Mala combinación para nuestra región. Está muy ventoso sobre sectores en el área de Rock Springs y en la próxima hora a las 7 de la noche seguiremos con esas fuertes ráfagas de viento debido al paso de un sistema frontal. Más adelante estaremos hablando de lo que estará ocurriendo el fin de semana y también para cuándo tendremos que tener ese paraguas a la mano porque va a ser necesario. Gracias, Gabriel. Y como se lo hemos venido reportando... Gracias por seguir en Sintonía, familia de Noticias Univisión 41. Vamos a arrancar de inmediato con la materia del tiempo. Cuarto día consecutivo con esa alerta por riesgo de incendios. Al momento, esta es la proyección a esta hora sobre gran parte del centro de Texas. Si buscamos este color rojo, todavía se mantiene el riesgo alto. Y es que apenas vamos iniciando otra etapa en cuanto a los fuertes vientos sobre la Interestatal 10. 5 con 13 de la tarde. Esto también se mantiene sobre San Antonio. El color naranja se mantiene moderado, pero aunque está moderado y bajo, no se confíe porque es allí donde los incendios todavía se pudieran generar. Como han sido cuatro días en donde todos los días hemos estado registrando una secuencia de incendios, vea toda la región. Se mantiene con color verde. Si lo buscamos acá, es la propagación del humo, la cual se mantiene leve. Mucho cuidado al momento de salir de casa. No le recomiendo que me haga ejercicio porque obviamente ese humo no lo puede inhalar. Pudiera causarle varios problemas en Del Río, Eagle Pass, La Prior, llegando también al norte de la carretera 35. Además, la historia también es el calorcito. 82 grados en Honda, 86 en Ubalde. Y vea, está viendo bien. 93 grados en el área de Del Río. Hoy, sin duda alguna, es el día más caliente de la semana debido a este sistema de alta presión. Pero alivio viene en camino. Vemos la inestabilidad hacia la altura de Albuquerque. Es eso lo que va a estar llegando hacia sectores de la región de San Antonio. Es un sistema de baja presión asociado con un frente frío y estará trayendo un poco de alivio. Pero como le digo, el aviso por tiempo de fuego se mantiene al menos hasta las 10 de la noche. Se extendió 10 minutos antes de nuestro noticiero, Condado Bandera, el área de Ubalde llegando a Del Río, así como también en el Condado Maverick. Ahora también, si usted sufre de alergias, cuidado con el polen del roble, el fresno y la mora, ya que se mantienen sumamente altos. Y esto estoy pronosticando que se mantenga para el fin de semana. Vemos que el fin de semana luce espectacular. Temperaturas que no estarán ni tan frías ni tan calientes. Se mantendrán en el rango de los 77, 78 grados. Algo de nubosidad. Pero al inicio del noticiero le dije que va a tener que sacar su paraguas. Aquí es para cuando lunes y martes tendremos un segundo frente frío. Recuerde, el primero llega el día de mañana. El segundo llega el lunes, aunque el segundo viene acompañado con tormentas aisladas. Al momento lo estoy monitoreando minuto a minuto porque varios modelos sugieren que pueda tratarse de tiempo severo, pero aún es muy temprano. La última actualización se las tendrá a las 10 de la noche y por supuesto también el día de mañana. Pero del calma sobre sectores de nuestra área de cobertura. Entonces todavía hay que tener cuidado por las próximas horas en cuanto a los incendios. Vemos dos buenas noticias, que viene la lluvia, eso va a aminorar el riesgo, Gabriel, y que tendremos un fin de semana mucho más agradable que el pasado porque todavía el amanecer de sábado y domingo fue muy frío. Y teníamos que necesitar el abrigo la semana pasada, todavía el sábado y el domingo yo recuerdo, pero este fin de semana se presta para salir a las actividades con los niños, al parque, al paseo del río, en fin. Eso haremos. Gracias, Gabriel. Gracias.